Más de tres horas de marchas y protestas realizaron este martes familiares del abogado Aquiles Márquez Santoyo en exigencia del esclarecimiento de su muerte y de presentar a los policías ministeriales federales que participaron en el fuego cruzado en el que perdió la vida el abogado. A las 11 horas, cerca de 50 personas, entre familiares, amigos y abogados, partieron de la hasta bandera en una caminata para pedir a las autoridades solución del caso. Con ropa y cruces blancas, marcharon por la costera Miguel Alemana hasta Wilfrido Maciú, subieron hasta la avenida Cuauhtémoc y luego hacia la subdelegación de procedimientos penales de la Procuraduría General de la República. Al llegar solicitaron con reclamos hablar con alguna autoridad encargada del edificio, sin embargo, no tuvieron respuesta. Lanzaron consignas contra la dependencia federal y colocaron pancartas y cruces blancas en la entrada principal. Exigimos justicia, justicia, no van a reparar la muerte de mi hijo, pero exijo justicia, que se castigue a los culpables y los culpables están aquí enfrente, aquí están enfrente, aquí en la PGR, fueron los que asesinaron a mi hijo. Luego de cerca de media hora de estar en el lugar, a las 12.30 horas decidieron trasladarse a la Fiscalía Regional de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la Colonia Progreso, donde también lanzaron reclamos a policías, autoridades y colocaron pancartas y cruces en la entrada principal. Fue aproximadamente hasta las 13.30 horas que personal de la Fiscalía Regional recibió a una comisión de seis familiares para dialogar sobre el caso, sin embargo, no hubo respuesta favorable. El fiscal regional, el procurador, vienen de la PGR y los elementos que asesinaron a mi hijo son de la PGR, hay confabulación, hay colusión, hay protección, jamás la averiguación previa que está en la Procuraduría va a avanzar, ¿por qué? Porque lo están protegiendo los vecinos. Israel Riccardi, Noticieros Televisa. Israel Riccardi, Noticieros Televisa. Gracias.